Música Hace ocho días, aquí en Gente, tuvimos la primera etapa de la historia de Cuernos Chuecos con su líder, con el que formó, el que forjó un sueño, Rubén Mujica aquí les vamos a presentar parte de cómo empezó este sueño de Rubén Mujica Hace 16 años, el gran sueño de Cuernos Chuecos empezó en este lugar en Bizarrón, en Querétaro pensar que nuestro primer rodeo fue en Ezequiel Montes un lienzo charro muy pequeño nosotros con muy pocas herramientas, con muy poco conocimiento pero la verdad, con muchísimas aspiraciones yo estuve desde la primera vez aquí en Ezequiel Montes aquí, al pie de la Sierra Querétana fue donde empezó todo yo fui el primer campeón de Cuernos Chuecos tuve la fortuna de haber visto crecer este sueño llegué aquí en 2011 con Cuernos Chuecos fue la primera ciudad de México que conocí, que viví es mi segunda casa prácticamente hace ocho años, llegué a Querétaro, con un sueño y convertí mi sueño en realidad, siendo campeón de Cuernos Chuecos para todos los jinetes, este es un sueño venir a Querétaro a disputar una final de Cuernos Chuecos escuchar los nombres de Diego Proto, Toño Góngora, Gustavo Pedrero, Poncho Orozco y pensar que mi nombre, Álvaro Álvarez, ya está incluido entre ellos ¿Quién no hubiera imaginado que tantos campeones se forjarían en Cuernos Chuecos? ¿Cuántos sueños se han cumplido en este camino? haber conquistado los mejores escenarios y pensar que todo empezó aquí, en Querétaro la verdad, no hay sueños imposibles para quien no teme perseguirlos Querétaro, gracias Querétaro, cuna de Cuernos Chuecos satisfecho de lo que ha sido tu vida ¿qué pensabas cuando estabas en la universidad estudiando agronomía? agronomía estudiando agronomía, ¿en dónde? en Saltillo en Saltillo ¿qué pensabas en aquellos entonces? ¿cuál era tu sueño? ¿qué querías hacer? porque todavía en la imaginaria no aparecía con los chuecos o ya estaba no, no, no estaba este vengo de una filosofía de campo muy pues muy arraigada a mis orígenes mi abuelo siempre fue mi instructor mi abuelo siempre fue mi instructor mi abuelo ahí está por ejemplo, él me decía trabajar hice lo que quise nunca trabajé qué imagen tan impactante de tu abuelo suena trabajar hice lo que quise nunca trabajé pues sí ¿qué filosofía? hice lo que quise voy a decirles que qué filosofía porque él era de 1907 ahorita ya todo el mundo es coaching en sus redes sociales pero en aquellos años que ni libros llegaban a Bizarro no llegaba ni el agua a Bizarro no, no, no entonces mi abuelo me decía que dedícate a algo que te guste y no vas a trabajar dijo a mí me contrató Doña Lola son historias me contrató Doña Lola dos semanas hasta me pagó por lo que hice pues no me sentía a gusto y a mí me pagan por lo que estoy haciendo ahorita que es lo que más me gusta ser preguntón es cierto entonces el que no siembra el que siembre y cría tiene de noche y de día quien no ve chico no ve grande o sea filosofía así de mi abuelo y siempre yo busqué pues ser el dueño de mi propio negocio este lave carros este podé pasto pero ¿qué empezaste a hacer cuando terminas la carrera? no, antes de terminar la carrera yo me dedicaba a llevar pastura a vender a Bizarrona ya con mis tíos yo llevaba viajes de alfalfa por ejemplo porque yo estaba con la idea de que era mi negocio ¿verdad? llenaba la caneta de mi papá vámonos con alfalfa alguna vez empeñé la tarjeta de circulación de la caneta de mi papá para llevarme un trailer me llevé un trailer cargado ahí de un tío pero siempre pensando en trabajar en algo propio cuando salgo de agronomía sí me gusta que luego luego conseguí trabajo pero yo me di cuenta que a mis jefes no les estaba aprendiendo mucho sí me frustró esa parte de que a lo mejor mis jefes tenían la edad que yo tengo ahorita que disfruto tomarme un buen café pero a los 24 años yo quería acción a lo que hay que ir, a lo que hay que hacer ¿verdad? entonces me desesperé un poquito de mis jefes y fue que después de haber hecho uno o dos rodeos tengo ese trabajo y me regreso a seguir haciendo rodeos ¿cómo empieza el sueño del primer rodeo? ¿con qué anticipación de que lograste realizarlo? lo empezaste a pensar Rubén Mujica de Cuernos Chocos yo creo que lo diseñé unos seis meses antes estuve yendo a eventos en el sur de Texas veía videos de rodeos de Estados Unidos y veo algunos rodeos en Saltillo y le dije a mi papá préstame dinero quiero hacer este evento aquí en Ezequiel Montes ¿qué? préstame dinero quiero hacer un evento masivo aquí en Ezequiel Montes ¿cuánta lana le pediste en Efe? ¿cuánto era? el primer evento costó 172 mil 500 era muy buena lana ¿hace cuántos años Rubén? no, era muy buena lana ahorita un evento así como lo de la final valen alrededor de un millón y medio sí, es mucha lana oye, ¿y qué te dijo tu papá? ¿qué quieres 170 y qué? que el patrimonio de la familia quieras dije préstamelo no, no pero ¿por qué? ve, búscate un trabajo ya vas a graduarte no, le digo es que quiero hacer algo quiero hacer un evento masivo mira, yo lo vi allá puede funcionar aquí hay mucha gente ganadería en Ezequiel Montes todo el mundo en gorda ganado ¿y eso qué? pues van a ir ¿cómo? ¿por qué tienen que ir? sí, a mi papá no le cabía en la cabeza lo convenzo de que me preste los billetes desde ese entonces metimos publicidad en Televisa era TVQ aquí en Cadeca sí, TVQ, Canal 5 y mi papá me decía ¿para qué televisión? son 60 mil así, lo que fuera, ¿no? 20 mil pesos de publicidad en Televisa pues sí, Ezequiel Montes son 10 mil personas pero pues que vayan le digo pues para que se enteren que sepan que es un evento bueno y grande ¿y quién dice que va a ser bueno y grande? yo si no lo has hecho bueno ya lo convenzo me prestan los billetes pero tu papá debe haber estado temeroso y te ha de haber encomendado con todas las vírgenes y con todos los santos y con Dios para que le devolviera su lanza este loco este loco pero fíjate ¿y cuánta gente metiste en el primer rodeo? según protección civil de aquellos años dice que había más gente afuera queriendo entrar que la que cabía fíjate la locura ¿y tu papá fue? sí, claro ¿tus papás? sí, 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 claro ¿todavía no te casabas? todavía no hicimos dos puercos en carnitas le dimos de comer al público pues era una fiesta no sabíamos cómo estaba todo el movimiento no conociamos la palabra logística por ejemplo no, pues no no que logística nunca pensamos en ¿cuántos quinientos tuviste ese día? sí, los 20 los 20 o sea, ya desde entonces desde ese tiempo mantuvimos la fórmula esa fórmula la inventaste tú pues se acomodaba en los tiempos me gusta saqué el tiempo del fútbol aquí don Abraham González primo hermano de mi bueno, tío de mi mamá primo hermano de mi mamá sí, don Abraham me llevaba a los atletas campesinos en aquellos años entonces yo veía que eran 45 y 45 90 y 30 120 dos horas yo me fui a dos horas y media más o menos en el show empezabas analizando todo de los tiempos y dijiste el tiempo ideal dos horas y media de espectáculo exactamente sí, soy bien caretano y los atletas campesinos yo creo que la mitad de la gente que vive aquí en Querétaro no sabe que existió Leonardo Cuellar Leonardo Cuellar que era jugador claro sí, sí, sí don Abraham junto con una persona muy cercana a él Ramírez de apellido Ramírez eran los que más le invertían al fútbol queretano y que nunca recuperaron su dinero nos traían de provincia al palco o en el municipal era el amor por el fútbol así como el amor tuyo es para el rodeo oye y ya hiciste el 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 primer evento primer evento ¿cuánto de entrada hiciste? ¿la recuerdas? sí, pues funcionó muy bien porque ese día no dejé que mi papá se fuera en su camioneta se la compré ahí mismo yo estaba herido yo estaba herido entonces le pagué le dije te compro tu camioneta no, te la compro y se la compré me acuerdo pero te he hecho raíte le decía yo ¿cuánto le puso el precio a él o le pusiste el precio a tú? él, él se lo puso entonces fue como sus intereses por así decirlo le pagué su lana y le compré su camioneta y todos felices y contentos y yo no me la creía entonces en esos inicios yo veía cuánto dinero puedes ganar en un evento y ahora las cosas han cambiado y te fijas cuánto dinero puedes perder porque ya no es la misma situación o sea el mundo ha cambiado el mundo se ha vuelto más loco hemos estado en Guadalajara y que hay atentados y el gobernador diciendo no salgan y la gente no va al evento o sea cosas que cambió el mundo sí antes era mucho más fácil y más noble el tema de de dedicarte a los eventos y irte por ahí la mafia por ejemplo no sé cómo sabes que te vaya a pasar algo no, que te vaya a llegar ahí a cobrarte derecho de piso oye a ver platícale a nuestro auditorio cómo inicia la historia de Cuernochuecos después de cuántos eventos que hayas hecho tú solo pero sin el nombre sin el nombre sin el nombre de Cuernochuecos y luego cómo nace Cuernochuecos si yo hice dos eventos antes de Cuernochuecos el primero fue para fiestas patrias bizarrón y lo hice entre comillas la ayudé a mis tíos que eran los delegados ahí en mi pueblo mi pueblo es de mil habitantes sí, sí, sí mi pueblo es muy pequeño capital del mármol tienen su calle de mármol la calle más cara del mundo sí señor este les ayudé ahí a traer vaqueros para unas fiestas patrias y mi primero que hago es en Ezequiel Montes en el 99 donde fue un exitazo que te digo que ahí había descapitalizado a la familia y veo que funciona entonces me vengo a buscar gente acá de comunicación del TEC de Monterrey que sigo trabajando a la fecha con mi maestro Manuel Hernández Stumphauser de la casa productora Oxxess doy con el dato de él y le digo quiero darle identidad a mi evento él tampoco entendía de qué le hablaba entonces estuvimos ahí platicando y me dice bueno hay que hacer una marca hay que registrarla en el INPI hay que hacer una página de internet ya la teníamos desde aquellos años hay que grabar en buena calidad ese spot que sacaste quién lo grabó no pues yo no espérate o sea un profesional ajá y el 21 de marzo del 2000 es la primera fecha aquí en la Santa María ya con el nombre de Cuernos Chuecos presenta que como nace como nace nace primeramente el nombre pues si primeramente nace de la inquietud de promover el jineteo de toros como un deporte serio y profesional porque yo cuando iba a los jaripeos y demás yo no veía que hubiera un profesionalismo deportivo ¿verdad? yo tú te platiqué que me gusta el fútbol yo fui seleccionado de básquetbol aquí en el San Javier entonces era competitivo ¿verdad? entonces yo decía quiero darle al tema del deporte en la universidad jugué fútbol americano un poco también y luego el tema de que yo veía que no había un orden no estaba una federación de jineteo de toros presente en los jaripeos por eso me voy por el lado del rodeo y dije aquí si podemos trabajar nosotros en que los muchachos van a ser los responsables de si llegan bien preparados a montar los mejores toros de México o si llegan crudos es cierto entonces se ha ido limpiando ahorita los chavos están mega preparados física y mentalmente o sea sus dietas sus gimnasios sus terapias acá de campeón es que es un espectáculo primero de fortaleza de fuerza de control mental para poder realizar el espectáculo y poder montar esos toros bravos esos toros que no quieren nada extraño en su en su en su lomo y tratan de deshacerse de ese cuerpo extraño que está en sus lomos y entonces el nombre de cuernos chuecos el nombre de cuernos chuecos cuando me dicen pues hay que darle identidad yo me pongo a analizar algunas frases que pudieran ser compañía rodeo este botas rotas yo le buscaba y me acuerdo que mi abuelo la primera vaca que me vendió tenía los cuernos chuecos la cuernos chuecos en algún par de ocasiones tuvimos que seguetearle el cuerno porque le iba a entrar al ojo estaba totalmente así como está el logotipo entonces le digo a mi hermano carlos carlos a ver dibujate un logotipo que diga cuernos chuecos me está gustando el nombre de cuernos chuecos y en saltillo yo me fui a titular después del primer evento este empieza a dibujarle una hoja cuadrícula así con lápiz y le queda así como ese logotipo le dije me gusta como así así déjamelo así está perfecto me voy a llevar esta hoja en aquellos tiempos para tener un escáner era un poco complicado me traigo el logotipo lo escaneamos y de ahí para acá ya se viene todo el nombre de cuernos chuecos por una vaca que venía de Zacatecas que llegó a Bizarron que la tiene mi abuelo y tu abuelo vio nacer cuernos chuecos se me hace que no y tus papás que dijeron cuando nace cuernos chuecos bueno les hubiera gustado ellos que mi abuelo porque para mi mi abuelo fue mi sensei yo estaba en prepa todavía en Quétaro y yo no prefería no tener novia con tal de irme todos los fines de semana a Bizarron a que me platicara del mercurio y de los caballos y de las vacas y de la agricultura pues eras un modus operandi de Adela ya entonces si se le extrañó en esos momentos pero pues mis papás siempre apoyando siempre siempre ¿aún viven tus papás? aún viven mi papá 77 años mi mamá 75 en Bizarron, Querétaro vivían aquí en Querétaro ahí frente al seminario conciliar pero ahorita con la pandemia ya les acomodó bien Bizarroña no se quieren regresar no se quieren regresar además ya son oye y cuando ven triunfar Cuernos Chuecos cuando ven la plaza de Toro Santa María cuando ven los lugares a donde los has llevado con Cuernos Chuecos ¿qué te dicen? ¿cómo los ves? ¿se emocionan? ¿les da gusto que haya el triunfo de su hijo de la familia? sí fíjate que son dos vertientes mi papá desde un punto de vista agradecido por el cambio de vida que nos dio Cuernos Chuecos no es que fuera malo pero él mismo me lo dice Cuernos Chuecos cambia vidas eso me lo quedo yo porque pues muchos competidores nunca habían viajado en avión por ejemplo cierto Cuernos Chuecos cambia vidas y mi mamá siempre del lado de la fe agradecele a Dios y fue la primera parte Joaquín porque ahora ya con mis papás un poquito más retirados pues mi esposa y mis hijos tienen que fungir la parte ¿y dónde conoces a tu esposa? mi esposa es de Sabina Escoahuila la conozco allá en Saltillo en la universidad y yo no sé por qué pero pues creyó en mí y le agradezco y acabamos de cumplir 20 años casados 20 años casados con 3 pequeños 3 18 18 16 no ya el mayor día le hablo de usted dices que además además tiene tu estatura si el de 18 años ya me alcanzó yo mido alrededor de un metro 90 y él si le gusta al de 18 años el jineteo fíjate que los caballos yo traté de inculcarle mucho el tema de los caballos a mis hijos para mí es el animal más bonito claro y el más doble planeta si claro y la vida está hecha en base a traumas Joaquín mi tío Gustavo que en paz descanse decía que él no sabía escribir por eso tenía una colección de plumas Montblanc que inteligente todos de acuerdo luego decía 100 cachuchas y nomás una cabeza cabrón lo que es pensar que no tenía o sea realmente yo creo que el tema de los caballos que le doy a mis hijos es porque en mi infancia juventud pues yo estaba limitado en ese tema yo no tenía el acceso fíjate Rubén Mujica que filosofía te inculcó tu abuelo tu sensei y tus propios padres fíjate cómo piensas y cómo llegaste a crear este monstruo con los chuecos que no sabemos cuánta gente vive alrededor de él no sabemos ni idea tenemos y tu familia pues como dices tu esposa creyó en ti y mira ahora la satisfacción que debe de tener decir los sueños de Rubén Mujica se hicieron realidad y es mi esposo bien agradecidos este con altibajos como siempre como dicen todas las familias somos especialistas a veces en echar pleitecillos a nivel primos hermanos tíos papás pero pero siempre han estado conmigo y cada día yo involucrando más a mi familia mi hijo mayor de 18 años está encargado de toda la zona toda el área de logística ya maneja trailers ya ve cómo van a mover los toros todo este tema está padre porque pues tú sabes que es muy fácil que a esa edad agarremos un camino no tan positivo verdad no no es la edad y con las oportunidades que ahora existen para portarse mal olvídalo el de 16 años maneja las redes está clavadísimo en todo el tema de las redes que no son cualquiera de las redes son las redes de cuernos checos y la chiquitita de 9 años esa es más negociante esa tiene su puesto de palomitas y hot dogs en todos los eventos es la que presta los billetes a los hermanos fíjate nada más esa es la comerciante esa es la comerciante mi mujer maneja parte de la administración y parte del merchandise todo lo que vienen siendo playeras camisas gorras sombreros cuántos artículos tiene cuernos muchísimos hemos tenido hasta lencería tenemos muchísima variedad de productos y cómo se te ocurrió hacer los productos qué dijiste un complemento para más lana en confianza este mi esposa trabajaba en gobierno en Coahuila le dije vente vámonos y los primeros meses pues ella no tenía trabajo aquí entonces le dije ya sé qué vas a hacer y le conseguí una mesa de coca cola y cinco estilos de calcomanías de cuernos checos qué pues vender esto cómo pues aquí estábamos afuera de la plaza en Morelia estábamos afuera de la plaza este cómo qué vende las calcomanías de cuernos checos oye pues me gradué tengo mi trabajo trabajaba yo en gobierno de Coahuila no se vende soy profesionista no se vende no estudié para vendedora no se ponte a vender estas calcomanías etcétera entonces bueno ahí buscamos quién nos ayudara a venderlas se venden y y al final del día pues se ha hecho una una producción muy grande licencia de botas de sombreros de camisas y qué va a seguir para Rubén Mujica con los chuecos continuará la historia o ya tienes pensadas otras otras expectativas de negocios fíjate que la pandemia nos dio la oportunidad de valorar lo que hacemos yo estaba un poquito saturado de de 18 19 años ininterrumpidos sin fines de semana con presiones económicas con riesgos de que si llueve si no llueve si va la gente si no va la gente y la pandemia me dio un break de un año un año y medio de volver a valorar lo que tenemos y qué es lo que yo quiero Joaquín este contagiar de alegría a la gente contagiar de adrenalina a toda la gente que invierta su divisa de 100 200 500 o mil pesos para asistir a nuestro evento que salgan satisfechos y en mi tema personal pues seguir en búsqueda de la felicidad y la plenitud saber combinar la chamba las largas horas de trabajo con mi tema personal y familiar tener nuestro tiempo Rubén Mujica muchísimas gracias muchísimas gracias es interesantísima toda esta historia y se me quedaron muchísimas preguntas ya te haremos otra serie ok próximamente porque hay que hablar de ese viejo que si me repite su frase con ella quiero terminar de la de tu abuelo oye abuelito es que tú eres muy trabajador abuelito yo quise ser tan trabajador como tú no 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 trabajar no 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 hice lo que quise una vez me fui con doña Lola dos semanas que me puso a hacer cosas y hasta me pagó por hacer eso gracias Rubén Mujica muchas gracias gracias a ustedes por haber estado por haber sido testigos de dos capítulos de la historia de Cuernos Chuecos con Rubén Mujica su creador y los esperamos y muchas gracias a todos a toda la gente que ha apoyado a Cuernos Chuecos porque la gente es quien ha hecho a Cuernos Chuecos ha hecho Cuernos Chuecos y mi familia no tú es la gente tú les diste el concepto la gente que nos ha ayudado a colocar póster la gente que nos ayuda a pegar a vender los boletos a imprimirlos el que lo compra gracias infinitas a todo mundo tanta gente que me ha abierto las cabinas EXA la Z que me han permitido grabar muchísimas muchísimas gracias a todos ustedes vamos a terminar con un video que demuestra muchísimo también el concepto y la esencia de Cuernos Chuecos muchas gracias Rubén muchas gracias a ustedes muy amables gracias cuando vayas hacia algo algo grande algo que te dé miedo algo con el poder de tumbarte tienes que confiar en ti mismo confiar en que te puedes volver a levantar y no rendirte nunca porque no solo se trata de seguir el camino se trata de que nada te detenga si puedes encontrar eso en ti mismo puedes llegar a cualquier lugar que quieras los grandes momentos nacen de una gran oportunidad eso es lo que tienes esta noche eso es lo que se han ganado aquí y ahora nadie te dirá quién ser nadie podrá definirte nadie te dirá qué hacer creer en ti cambiará tu mundo te llevará a ganar esta batalla derrota y rendirse no deben estar en tu vocabulario no debes ni entender su significado yo no conozco que las cosas vayan mal yo no conozco los errores pero sí conozco esto conozco la victoria y entiendo lo que es nunca rendirse no importa cómo vayan las cosas mi corazón y mi mente cargará mi cuerpo cuando mis piernas ya no puedan porque eres un campeón eres un campeón hoy es el día no mañana no la otra semana sino ahora aquí mismo tú escribirás tu propia historia nunca dejes la arena sin saber que dejaste todo lo que podías dar porque eres un campeón eres un campeón eres un campeón recuerda que todo es posible tanto Bitcoin todo lo que podías son un campeón Gracias.